en este vídeo les voy a mostrar cómo quitar las manchas de óxido en la ropa este método es realmente efectivo yo probé con muchas cosas no había podido retirarlo por completo y con esta forma de hacerlo van a ver ustedes que se quita totalmente es bien sencillo los materiales o los ingredientes son súper súper fáciles de conseguir y se quita como les mencionaba por completo quédense aquí en el vídeo para que puedan ver el paso a paso y eliminen esas manchas de óxido en la ropa los ingredientes como les mencionaba son súper fáciles de conseguir y solamente necesitamos aquí tenemos la sal el limón y el jabón en barra para lavar ropa y algo muy importante y esencial es que vamos a necesitar poner la prenda en el sol bueno pues aquí les muestro esta prenda está manchada de óxido tiene varias manchas como pueden ver aquí en la parte de los tirantes esta es una de las manchas que tiene aquí en la parte donde van estas hebillas o estos aros metálicos también está súper súper manchada aquí pueden observar entonces vamos a eliminar todas estas manchas en este otro lado tiene muy poquito casi no se alcanza a percibir en la cámara pero estas si son ya muy grandes y estas de aquí también entonces vamos a quitarle todas estas manchas y les voy a explicar cómo hacerlo como pueden ver son muchas las manchas que tiene y son manchas grandes todo eso lo vamos a eliminar con el método que a continuación les voy a mostrar entonces ya les mencioné que necesitamos limón también necesitamos un cepillo un cepillo que no ocupe en este caso voy a usar un cepillo de dientes y bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner el jugo de limón aquí más o menos tengo una cucharada de sal y aquí estoy retirando las semillas de limón y bueno vamos a agregarle limón aquí a la sal miren nada más es cuestión de que se cubra la sal y ustedes pueden ver aquí que se hace como una pastita pero no debe quedar tan líquido no se debe de disolver la sal nada más lo vamos a mezclar bien y ya que esté mezclada lo que vamos a hacer es ponerlo aquí en las partes donde están las manchas de esta manera miren aquí vamos a ponerle de manera que se vaya humedeciendo con el jugo de limón pero que también vaya quedando la sal los granitos de sal que vayan quedando en la parte de arriba esto lo vamos a hacer en cada una de las manchas en las partes donde ustedes vean que hay óxido ahí le vamos a ir colocando esta mezcla y vamos a tratar de que se vaya humedeciendo también le vamos a frotar de esta manera para que vaya penetrando en las fibras de la tela esto si es muy importante para eso es que necesitamos el cepillo de otra manera lo podríamos agregar así directamente pero con el cepillo si nosotros hacemos ese movimiento va a ir penetrando más a la tela y también ustedes vean en la parte donde tenga mancha que se vea por los dos lados pues por los dos lados vamos a ponerle la mezcla y bueno aquí ustedes pueden ver como es que queda debe quedar húmedo pero también debe quedar la sal se debe de ver la sal ahí media así como se los estoy mostrando así es justamente como ustedes lo deben de poner entonces lo vamos a poner en todas las manchas y de la misma manera que se vea húmedo pero que la sal quede en la parte de arriba aquí ya vi otras manchas entonces voy a agregar también en estas otras manchas voy a revisarlo ahorita bien en todas las partes y le voy a agregar la mezcla bueno una vez que ya le pusimos la mezcla en las partes manchadas lo que vamos a hacer es ponerla al sol que quede directamente al sol miren aquí pueden ver le da el sol en la hora donde ustedes vean que pega más el sol a esa hora ustedes vean que el sol está más caliente en ese horario aquí más o menos está a las 11 de la mañana aquí nosotros tenemos un clima muy muy soleado me va a ayudar mucho a quitar estas manchas aquí ustedes van a dejar el tiempo que sea necesario hasta que ustedes vean que se van eliminando las manchas bueno aquí ya pasó más o menos una hora y ustedes pueden ver ya no se notan las manchas casi ya aquí pueden ver miren ya se disminuyó bastante en esta parte ya de hecho ya se eliminaron más o menos eso fue en una hora entonces ahorita lo que voy a hacer es checar todas las partes por ejemplo aquí le falta un poco miren esta parte ya se le quitó totalmente aquí pueden ver la sal ya está seca entonces ya este... esto ya se quitó ya nada más le... si le retiro la sal ya no se ve la mancha en este otro lado igual ya se le puede quitar fácil la sal o sea ya absorbió el limón ya nada más queda un poquito la sal ahí entonces ya está completamente seco y también ya miren ya las manchas ya se desaparecieron casi por completo me faltan algunas partes pero para esto voy a volver a ponerle le voy a ir aplicando las veces que sean necesarias hasta desaparecer las manchas aquí lo voy a dejar un ratito más y voy a ver si aún permanecen las manchas pues le voy a volver a aplicar y bueno aquí voy a hacer otra poquita de mezcla porque si efectivamente voy a necesitar agregarle más hay partes donde no se quitó por completo y entonces le voy a poner un poquito más y voy a hacer el mismo procedimiento aquí no había notado estas partes también que tienen óxido y de la misma manera le voy a agregar la mezcla miren así que se vaya humedeciendo pero que también vaya penetrando en la tela y esto lo voy a lograr aquí tallando con el cepillo en forma circular pero que vaya permaneciendo la sal en la superficie voy a buscar de todas las partes donde donde pudo haber quedado miren esta parte es muy... me está costando mucho trabajo porque es la parte donde está el metal y cuando se vuelve a humedecer vuelve a pasar esto entonces esto si me va a costar un poquito más de trabajo pero ustedes pueden ver que si se elimina entonces le voy a agregar igual bastante cantidad y nuevamente al sol otra vez al sol este... esto ya lo estoy haciendo al día siguiente hoy ya estoy en otro día ya este... voy a volverlo a poner aquí en el sol y vamos a poner las partes donde está el óxido o las manchas donde les de directamente el sol como aquí en esta parte y la vamos a dejar nuevamente hasta que desaparezcan las manchas bueno ya pasó aquí 2 horas y miren pueden ver ya se quitaron las manchas aquí ya nada más se puede ver igual la sal que ya está aquí ya está seco esto pero ya pueden ver que ya las manchas ya se eliminaron por completo en todas las partes donde tenía ya desaparecieron ahora sí por completo ya al revisarlas pues ya no tienen ya no se les ve las manchas de óxido aquí también en la parte de las hebillas ustedes vieron como tenía ya casi no se nota tiene una mínima una mínima mancha y eso es porque están en contacto con las argollas se vuelven a manchar una vez que se humedecen pero pues ya esta prenda pues ya quedó bien ya se le eliminó más del 90% entonces ya quedó bien si ustedes quieren volver a poner adelante pueden volverle a poner y hacer el mismo procedimiento hasta eliminarlas por completo y bueno aquí ya lo único que voy a hacer es lavarla ya normal ya para mí ya se le quitó el óxido así está bien y bueno pues ya con esto ya queda eliminado el óxido lo único que vamos a hacer ahora es lavar y para eso yo ocupo este jabón que es de pasta y esto me va a ayudar por si quedan algunas manchitas amarillas por lo del limón y por el óxido esto me va a ayudar a terminar de eliminarlas y lo vamos a agregar un poquito y vamos a tallar o a lavar como acostumbramos y una vez que ya esté totalmente limpio lo vamos a volver a secar al sol aquí si ustedes quieren tallarle yo lo voy a hacer con este cepillo para tratar de quitarle todas las manchitas que puedan tener para ayudar a que quede bien limpio pero esto ya es opcional ustedes ya lo pueden hacer como a costumbre voy a tratar de que quede bien limpio y ya nada más lavarlo y nuevamente al sol bueno pues aquí ya se secó ya está totalmente limpio y seco y ustedes pueden ver que casi se le eliminaron por completo las manchas ya la verdad que pasan desapercibidas y acaso quedó un poquitito pero pues igual ustedes le pueden poner más más y volverlo a poner el sol hasta que se eliminen como en este lado miren se les quitó totalmente al 100% en estas partes también ustedes vieron como estaba de manchados en estas partes sobre todo en estas partes de los tirantes tenían bastante marcadas las manchas y miren por completo se eliminaron entonces les comparto esto que yo lo he probado en varias prendas a mi me ha resultado en todas se ha quitado por eso es que yo se los estoy compartiendo porque yo ya lo probé y me dio buenos resultados como lo están viendo ahorita hay partes como les digo que ya son mínimas pero pues si ustedes quieren volverlo a poner hasta que se terminen de eliminar pero pues ya es mínimo para mi funciona y funciona bastante bien y bueno si este vídeo les gustó no olviden compartirlo los invito a que se suscriban a mi canal si es que aún no lo han hecho al suscribirse no olviden presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones y estén al día cuando yo suba un vídeo nuevo espero que este vídeo les sea de utilidad llévenlo a la práctica me mencionan en comentarios ya verán que les va a dar muy buenos resultados es realmente efectivo y bueno pues los espero en un próximo vídeo para seguirles compartiendo más ya sea alguno de estos tips o recetas de cocina hasta la próxima